Esto es muy incómodo para mí. Estoy en bikini, ¿ok? Pero antes de empezar este video, quiero agradecer a toda la gente que me puso Marcela Perdonada. Pensé que no iba a haber solo uno que dijera Marcela Perdonada. Pero hubo varios. Y se los agradezco de todo corazón. Había una persona que dijo que estaba perdonada porque si no ya no iba a subir videos los martes y viernes. Bueno, eso es totalmente mentira porque sí voy a subir videos los martes y viernes. Y si falto algún día, voy a hacer un video en ropa interior. Poligueros y las medias hasta acá. Pero en vez de que falte un día, me van a dar chance de que si falto dos días, voy a subir el video. Porque todos estamos de acuerdo de que esto fue totalmente fraude. No fue justo porque aún así había un video arriba en mi canal ese día. Ahora vamos a poner las reglas. No puedo subir yo el video, no como el video anterior. Pero si la ocasión lo amerita, claro que otra persona va a subir el video. Y la verdad este video va a ser muy corto porque esto es incómodo. Pero antes de irme, Mérida, les quiero decir que voy a estar el 28 de marzo en el Centro Cultural Olimpo a las 6 y media y a las 8. Como ustedes ya saben, el boleto solo cuesta 50 pesos y no hay excusa para no verlo. Además de que ahí voy a estar vendiendo mis deliciosas playeras, que son cuatro diferentes. Les juro que estoy muy incómoda en este momento. Y pueden comprar sus boletos en el Smart Sushi a partir de mañana en San Ramón Norte, en Periférico y en Alta Vida. En fin, espero que te haya gustado este video. No olvides ponerle like, suscribirte y seguirme en Twitter y en Instagram. Comparte este video. Fue todo un sacrificio para mí hacer este video en bikini. Les juro que sí. Sí tengo pudor. Pero bueno, yo aquí les pido y te veo hasta el próximo video. Adiós.